Analías, Juan Pedro, ¿cómo les va? Buen mediodía para todos. Efectivamente, lo que contábamos ayer es un poco lo que ustedes estaban resumiendo a partir de lo que sucedió el martes al mediodía, en donde entre las 11 y media de la mañana y las 13.30, la familia de esta chica de 16 años que había ido a hacer un trámite desde Villa Gobernador Galvez a Rosario, decía yo que entre las 11 y media de la mañana y la 1 y media de la tarde, reciben 3 llamados pidiendo 100.000 pesos a cambio de volver a entregar a esta chica de 16 años que estaba en el centro de la ciudad de Rosario, debía estar en el centro de la ciudad de Rosario realizando un trámite junto a su bebé de 3 meses, pero que no había regresado a su casa de Villa Gobernador Galvez. De ahí se hace una entrega controlada durante la noche en una vivienda de la zona oeste de la ciudad y después se logra rescatar a esta chica junto a su bebé y se detiene a dos personas. Pero finalmente son cuatro las personas detenidas. El comisario mayor, Víctor Chanenko, es quien está al frente de la Policía Federal de la provincia de Entre Ríos y de la provincia de Santa Fe. Bueno, comisario mayor, ¿qué es lo que ha sucedido? O por lo menos, ¿qué es lo que se tiene y que se pueda contar? Porque hay una investigación también en curso. Sí, qué tal, buenos días. Sí, efectivamente, este grupo familiar al observar que la chiquita no estaba retornando en el tiempo que debía y haber recibido una comunicación telefónica de una persona del sexo masculino que le requería un pago de dinero para devolverlas sanas y salvas, de inmediato concurre a la sede de la policía de la provincia de Santa Fe en Villa Gobernador Galvez y a noticia de lo sucedido a las autoridades. Estas, al observar la mecánica del pedido de dinero y entendiendo que se podría tratar de un secuestro extorsivo, le dan inmediata intervención a la Fiscalía Federal de la doctora Sacone. El doctor Gamba Corta, que es su secretario, se comunica con nosotros y nos impone iniciar una actividad investigativa con el objeto, primero, de rescatar con vida a la víctima y, segundo, de terminar los autores y la mecánica del acto ilícito. Por protocolo, nosotros nos comunicamos de inmediato con los especialistas en la materia del Departamento de Antisecuestros Norte, que se encuentran en Buenos Aires, y empezamos a trabajar en conjunto. Lo que hacemos enseguida es asesorar a la familia, acompañarlos a través de una brigada investigativa nuestra, en donde se va orientando lo que podríamos denominar la negociación. Llamaba la atención, el pedido de dinero no es una suma exorbitante, pero hay que tener en cuenta que la familia también es de características humildes. Sí, nosotros tomamos todos los casos de la misma manera. Es decir, cuando hay una persona aparentemente privada de su libertad y con riesgo de vida, todos los demás elementos que tengan que ver con sus características sociales, su grupo etario, es un condimento más que nos va a permitir a nosotros investigar, pero siempre se trabaja de la misma manera. Una vez que se acuerda la cantidad de dinero que se iba a aportar, empieza también a determinarse dónde y la mecánica de esta entrega. A través del asesoramiento, como les digo, de la gente de antisecuestro, se determina que el dinero iba a ser entregado por un mayor del grupo familiar. Este lo lleva a una ubicación dentro de la ciudad de Rosario, en donde lo deja dentro de un contenedor que estaba ubicado en el lugar, para luego retirarse sin ningún tipo de inconveniente. Todo esto monitorado por nosotros, por supuesto. Pasado un tiempo, podemos determinar que el dinero es retirado desde ese contenedor y ha ingresado a un domicilio. Como todavía no teníamos la certeza de que la menor se encontrara en ese domicilio, porque estábamos realizando también otro tipo de investigaciones técnicas a través de la división de delitos tecnológicos, en lo que hace a tratar de ubicar con la geolocalización de las redes sociales de la chica o de los teléfonos que todavía tenía activos ella, todavía no teníamos la certeza de que estuviera en ese lugar, por eso no se produce ningún tipo de actividad nuestra, operativa, en ese domicilio. Al tener una escucha directa por parte de la fiscalía, podemos determinar que las personas habían decidido entregar a la familia a la chica, y ahí es que observamos que desde ese domicilio egresan una menor de sexo femenino con un bebé en sus brazos, acompañada de dos mayores, y ascienden a un vehículo de alquiler de acá de Rosario. ¿La imagen que ustedes ven es una imagen en donde a la chica, a esta adolescente, se la veía que estaba siendo, no sé si maltratada, pero por lo menos en una situación incómoda con estos dos mayores? Mire, si nosotros hubiéramos visto que había algún tipo de peligro con la menor, o sea, si había algún riesgo para su integridad física, hubiéramos intervenido en el momento. ¿Quiere decir que salieron los tres del domicilio de manera normal? Claro, lo acompañaron a subir al taxi. También tengamos en cuenta que el taxista no conocía lo que estaba pasando y tampoco le sirve a ellos hacer un acto que pudiera alertar al taxista de lo que estaba pasando. Bueno, emprenden viaje y cerca del segundo domicilio donde luego intervenimos, descienden los dos masculinos y continúa el viaje, la chica con el bebé, a bordo del taxi, en dirección a Villa Gobernador. ¿Sola, como regresando a su casa? Entonces, en base a lo que habían arreglado por teléfono de que la iban a mandar en un taxi, todo preveía que esto era la culminación del evento. No obstante ello, antes de que llegue al punto final, nosotros procedemos a rescatar a la chica, verificar que esta situación era así, es decir, que el taxista no tenía una relación con las personas que estaban involucradas en el evento y luego de constatar que se encontraba bien de salud, tanto la madre como la bebé, la llevamos a su domicilio familiar, en tanto que el conductor del rodado de alquiler fue solicitada su cooperación también en carácter de testigo y se le recibió la declaración. Son cuatro los detenidos hasta el momento, cuatro hombres mayores de edad, se ha secuestrado clorhidrato de cocaína en una de las viviendas, en la vivienda de zona oeste, que es la vivienda que estaba muy cerca de donde el familiar dejó el dinero, hay una escopeta y algunas municiones. ¿Qué es lo que se sabe en cuanto a la investigación, si es que se puede contar algo y sin prejuzgar también a esta chica de 16 años? Mire, lo que pasó después fue que una vez ya teniendo la certeza de que la chica estaba bien y con su familia, de inmediato, a través de la fiscalía de la doctora Sacones, se requirieron las órdenes de allanamiento al doctor Bailaque con la intervención de la Secretaría de la doctora Gastelú y de inmediato, impuesto de todas estas novedades a nuestra superioridad en Buenos Aires y al Ministerio de Seguridad de la Nación, se acordó realizar un operativo inmediato con la suficiente cantidad de fuerza como para impedir que se profugaran los autores de los domicilios y se ingresaron a los domicilios. Uno es el domicilio donde ingresaron el dinero que había sido aportado como pago del rescate. El ingeniero White. Exacto. Y el otro en la calle Rueda en donde habían ingresado los masculinos luego de dejar a bordo del taxi a la niña. En el caso de Rueda, se produjo la aprehensión de tres personas del sexo masculino que se encontraban en el lugar. Se encontró parte del dinero que había sido pagado como rescate, que esto se pudo corroborar por la numeración del dinero secuestrado y algunos otros elementos de interés. En el caso de la calle White, se encontraron otros elementos que también tienen relación con la causa. Muchísimas gracias, comisario. No tiene por qué. Bueno, hasta ahí escuchaban la palabra del comisario mayor, Víctor Chanenko, que es el responsable de la Policía Federal. Hasta el momento, por supuesto, estas cuatro personas están detenidas, van a seguir siendo investigadas y van a permanecer detenidas. Hay una investigación en curso y esta chica de 16 años ya está nuevamente en la casa junto a sus padres, si bien, por supuesto, se sigue investigando qué fue lo que sucedió, teniendo en cuenta que estas personas descienden del taxi, van en dirección hacia la vivienda que ayer les mostrábamos de Rueda al 3300 y esta joven de 16 años en principio estaba siguiendo viaje hacia Villa Gobernador Galvez para regresar a su casa.